¡Qué alegría! A mí me encanta hablar de estos temas, ya ustedes se darán cuenta, lo hago con mucha pasión cuando se trata de alimentación, de nutrición, de vida saludable. A veces cuando estamos jóvenes no pensamos en esas cosas, ya cuando los años llegan un poquito y se da cuenta que si no se cuidan puede haber afectaciones a la salud, deberíamos de empezar desde muy temprano. Está con nosotros en esta oportunidad Tania Gutiérrez de WellPro, una aliada nuestra para presentarles toda esta información valiosa y está también la doctora Yamileth Moreno que es nutrióloga y diabetóloga. Hoy vamos a hablar de dieta para pacientes con diabetes. Bienvenida a las dos, un placer tenerlas por acá con nosotros. Solo quiero empezar a mostrarnos este platito. Así, miren, por ejemplo, voy a comprarme uno, no sé si exista alguno, le voy a regalar uno a Karencita y otro, por ejemplo, a Aida, que un día de esto, el lunes creo que fue, el viernes, tres platos de estos fueron. ¿Cómo estás doctora? Un placer tenerlas por acá con nosotros. Encantada de estar nuevamente con ustedes hablando de un tema tan importante como es la dieta en los pacientes diabéticos. La dieta es muy importante porque constituye el pilar fundamental del control metabólico del paciente y se ha denominado terapia médica nutricional y constituye el control de los pacientes. Usted hablaba, nos comentaba a Tania y a mí sobre la relación que nosotros tenemos con los alimentos. Me interesa mucho eso. ¿A qué se refiere usted con la relación que debemos de tener o deberíamos de tener? Ese es uno de los principales retos que tiene la ciencia y la neurociencia en determinar la relación que cada sujeto, cada individuo tiene con los alimentos y que lo ha ido adquiriendo a lo largo de la vida, desde su periodo de infancia, adolescencia, etcétera. Y eso tiene que ver un poco con la relación que tenían también nuestros ancestros desde que eran cazadores y pescadores. Pero cada uno de nosotros tiene una relación con los alimentos y está controlada principalmente por la parte neurológica. hay personas que se sacían muy rápido y otros se sacían muy temprano. El problema está relacionado con los pacientes que no se sacían nunca y en eso genera tasas altas de obesidad y de diabetes. El fenómeno obesidad y diabetes es muy común y a eso se le ha denominado de obesidad y tiene que ver con una relación anormal que nosotros tenemos frente a los alimentos. Usted hablaba de tres cosas. Yo voy a sumarle una. Mire, usted hablaba de porción, hablaba también de calidad y de preparación. Y de preparación del mundo. Yo le voy a decir que un problema que me atrevo a decir que tenemos la mayoría de las personas con este mundo acelerado es que no nos damos tiempo para masticar o nos damos tiempo para comer. Yo creo que ese es un gran reto que tenemos. Y no sé, le pregunto qué tanta repercusión tiene en nuestra calidad con que nosotros podemos absorber los nutrientes de estos alimentos. La dieta sana de un diabético debe estar relacionada básicamente en relación a la porción, que es lo más importante. La porción va a determinar la cantidad de calorías que ese paciente o esa persona está comiendo. Los diabéticos tienen dos problemas fundamentales. Uno es la deficiencia de insulina, que es la hormona que prácticamente metaboliza o quema el azúcar o los carbohidratos que nosotros comemos. O personas que tienen problemas de transporte o problemas de cómo utilizar los carbohidratos o azúcares para volverlos un combustible útil que las células las utilicen en forma de energía, ya sea su ojo, su corazón, etc. Entonces, la mayoría de las personas tienen lo que se llama resistencia a la insulina. Es decir, no pueden, no tienen la capacidad de usar la insulina de una forma correcta. A diferencia de los que tienen deficiencia de insulina, que son generalmente un grupo más pequeño, que son los diabéticos tipo 2. La ración es muy importante. Una ración de carbohidratos, ellos, los diabéticos, su problema es, comen cantidades de carbohidratos y no tienen quien les ayude a utilizar esa glucosa, introducirla a la célula para poder utilizar de una manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Comer la cantidad de carbohidratos y ahí vamos con la cantidad de carbohidratos correctos, la porción. Por decir algo, la porción está relacionada directamente con la cantidad de calorías que cada alimento tiene. Por decir algo, los carbohidratos más idóneos son los carbohidratos de absorción lenta, que van a dar saciedad, que no van a disparar el azúcar. Entonces, una rodaja de pan es una porción correcta. Una tortilla pequeña es una porción correcta. Tres cucharadas de gallo pinto es una porción correcta. Cuatro cucharadas de frijoles, de las cucharadas que nosotros normalmente usamos, esa es la porción correcta. Si usted come seis cucharadas de gallo pinto, usted está comiendo dos porciones de gallo pinto. Cada paciente diabético tiene que comer mínimo dos porciones en cada tiempo. ¿Cuántos tiempos debe hacer? Tres tiempos grandes y dos tiempos pequeños. En los tiempos grandes nosotros vamos a ver que la distribución de los nutrientes debe ser más o menos parecida a esta. El 50% va a estar dado por los vegetales y legumbres y el otro 25% por una proteína que tenga poca grasa y el otro 25% por un carbohidrato. Este debe ser el plato ejemplar a tomar en cuenta principalmente en los almuerzos y la cena. Las merienditas deben de ser porciones de carbohidratos complejos, como el tamaño de esta manzanita, pequeña, preferiblemente verde. Si nosotros comemos una manzana o una guayaba grande, estamos tomando dos carbohidratos. El maduro o el plátano, en el caso del banano, esta es una porción de un banano. Esto se corresponde a un carbohidrato. Entonces no podemos comernos los diabéticos todos los bananos que querramos. Es un banano pequeño y no tan maduro. Entonces ahí viene lo que me preguntaste. Masticar los alimentos, de ahí comienza para el diabético su buen control metabólico. No debe hacer licuados, no debe ingerir los carbohidratos en forma de trituras, porque cada vez que él licúa o muele algo, no gasta energía. Y entonces su metabolismo se vuelve más lento. Al llegar al estómago y ser absorbido, eso se absorbe tan rápidamente que dispara tan rápidamente el azúcar. Entonces los carbohidratos correctos son los carbohidratos que son de absorción lenta. Entonces vamos a tener los granos enteros, nuestras pastas, nuestro arroz, nuestros famosos frijolitos que no son malos, son ricos en carbohidratos, son ricos en carbohidratos complejos de absorción lenta, son ricos en fibra, son ricos en vitaminas. Y otros, por ejemplo, la yuca, la malanga, la papa, pero las cantidades no deben de superar una taza. Igual las frutas, las frutas se comportan, son carbohidratos. Entonces las frutas no deben de ser más de una taza. Si nosotros hacemos dos tazas, por ejemplo, yo quiero hacerme dos tazas de estas, sencillamente yo tengo dos carbohidratos. Y por cada tiempo me toca solamente dos carbohidratos. Entonces, por lo tanto, lo correcto es cuidar las porciones. Muchas veces, y lo hablábamos con Tania también y usted, que muchas veces a lo mejor nos estamos alimentando bien, estamos comiendo legumbres, frutas y verduras, el carbohidrato en su... Bueno, tal vez no las cantidades, pero que las cantidades nos estamos excediendo, y eso es lo que estaba diciendo. Tener el suficiente cuidado con eso, entonces, es pertinente, ¿no?, ponerle atención a ese tema. Es pertinente guardar el equilibrio, la variedad, el alimento completo. Por ejemplo, el 50% de la fibra es muy idóneo en el almuerzo y en la cena, pero nosotros tenemos que tener una cantidad de fibra determinada. Si nosotros nos excedemos de fibra, también nos pueden dar molestias. Entonces, el cuerpo está hecho de una manera tan perfecta, Dios nos hizo tan perfectos, y biológicamente así funcionamos. Entonces, nosotros cuando rompemos el equilibrio es cuando nos aparecen todos los procesos de anormalidades que van a terminar en procesos como esta enfermedad que nos está atacando, que es una epidemia silenciosa. Nosotros, por ser latinos, por nuestra forma de alimentarnos, que comemos excesos de carbohidratos, y con todo lo que la modernización nos está generando, consuma muchos carbohidratos simples, muchos embutidos. Eso nos está llevando a tasas increíblemente de diabetes, que se nos está volviendo un problema que no es fácil de controlar. Tania, tenemos este aparatito, a ver si me explica un poco, usted doctora, que de Welpro, ¿qué nos trae ahora? Así es, es el glucómetro nosotros a través de ustedes, y muchas gracias por tenernos nuevamente. Aquí esta alianza de Welpro con Voz TV, invitamos nuevamente a toda la audiencia de que estén sintonizados, de que a través de las redes sociales ustedes pueden ganar todos estos productos Welpro, que son productos para su bienestar, con certificados internacionales. Este glucómetro es un glucómetro muy fácil de usar, aprobado por la FDA con todos los registros sanitarios correspondientes, pero aparte de eso es un equipo bastante sencillo de utilizar y que ayuda en el tratamiento de esta enfermedad. La doctora nos puede mostrar un poco más cómo... Y qué trae, ¿verdad? Sí, exactamente. Esto es un kit de glucómetro. El kit de glucómetro trae las tiras, ya viene listo para utilizarse el glucómetro, las tiras, los aparatos de punción. Las tiras son las que son descartables, ¿verdad? Sí, las tiras son descartables y es necesario en el control de la enfermedad. Sí, el glucómetro es una arma de control metabólico muy importante en la prevención de las complicaciones como la ceguera, la insuficiencia renal y las enfermedades cardiovasculares. Usted, paciente diabético, no debe olvidar que su diabetes requiere control. El control de ella lo va a hacer con este aparatito que es muy sencillo de usar y se va a hacer controles en la mañana y se puede hacer controles dos horas después de que come. ¿Por qué eso es importante? Porque usted debe de olvidarse el mito de que yo soy diabético, me tomo mi pastillita y no hago nada más. Debe hacer dieta saludable, ejercicios regulares y control de glucometría. La glucometría, como pueden ver, el glucómetro es un aparato muy sencillo. Usted se puede pinchar cualquiera de los dedos, principalmente el dedo gordito, ¿verdad? Que es el más fácil de manipular a los lados donde duele menos. Luego usted pone en el aparatito la cintita, perdón, la cintita y luego la cintita le va a determinar el registro de leucemia que usted tiene y entonces la gotita usted la coloca aquí en la parte donde tiene el señalador y luego entonces aquí le va a aparecer. Si usted está en meta, en ayuna va a tener entre 70 y 130 y dos horas profrandial menos de 180. Esa es la meta en que todo paciente debe mantenerse. Si yo tengo 200, si yo tengo 300, si yo tengo 400, sencillamente esa hiperglicemia me está dañando mi ojo, me está dañando mi riñón. Entonces eso me va a permitir que se me vayan dañando mis órganos a largo plazo y yo termine en complicaciones tan graves como una muerte súbita, un accidente cerebrovascular, una amputación y mucha gente joven se está quedando ciega porque solo creen que deben de tomar un fármaco, ¿no? Deben de hacer muchos elementos para estar controlados y una de ellas es la glucometría. La ventaja que tiene la glucometría, este glucómetro es que es barato. Por ejemplo, en este caso usted no necesita tomarse grandes cantidades de sangre, son mínimas cantidades, en cinco segundos obtiene el resultado, tiene 180 memorias y es muy barato cuando se compara con todas las complicaciones que usted puede tener a la hora de no tener control. Tampoco es que usted va a estar todos los días y cada vez que come, usted tiene que hacer una planificación. Si yo estoy controlado, yo me hago mis controles un poco más retirados. Si yo me encuentro 200 y 300, pues las próximas dos o tres días van a ser más seguidos porque el problema de la glucometría es un poco incómoda. Pero esto te salva tu ojo, te salva tu riñón, te salva tus nervios. Entonces, a eso debemos de apostar, a la dieta saludable, a los ejercicios regulares y el control de glucometría. Tania, ¿qué es ese muñequito rosado que tenemos ahí? Sí, la verdad es que nosotros queríamos traer un poco más del catálogo de Welpro. Welpro son productos para el bienestar y están enfocados en toda la salud de la familia. Esto es un nebulizador que calma al niño, ayuda en el proceso de nebulización porque cuando tienes, sobre todo ahorita en periodos de lluvia, es que hay muchísimos problemas respiratorios y es necesario nebulizar al niño, pues es mucho más fácil hacerlo con uno de nuestros equipos Welpro. Estos productos y estos equipos se pueden encontrar en todas las farmacias, cadenas de farmacias a nivel nacional, en los supermercados. Y nuevamente agradecemos muchísimo a ustedes por darnos este espacio. VozTV y ustedes en sus casas pueden ser acreedores de uno de estos productos diariamente a través de VozTV, de las redes sociales. Estamos rifando uno al día. Muchas gracias, Tania. También porque gracias a la gestión de Welpro, muchos de nuestros televidentes se han visto beneficiados. Inclusive todos los colaboradores también aquí del canal ya tienen, yo tengo mi pesita. Y estamos seguros que va a ser de mucho beneficio. Así que usted manténgase pendiente porque seguimos con esta dinámica también con nuestros televidentes. Bienvenido siempre a la revista cuando usted quiera acompañarnos con esta información tan valiosa. Y voy a recordarles nuevamente a Ida, miren ustedes, y también a Karen, estas deben de ser las porciones. Y debe medir el plato entre 20 a 25 centímetros. Sí. Plato de diámetro largo. Si usted come un plato grande, entonces su cerebro no se sacía porque va a tener porciones pequeñas en un plato grande. Entonces, plato de 20 a 25 centímetros y porciones cortas. Ok. Así está. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Vamos a, hacemos una pausa rapidita y ahora regresamos. Esta es su revista de Sol Azul. Gracias. 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 Gracias.